Madre Esperanza Tu calor y tu abrazo amor Madre, que no abandonas Esta lucha transgresora De un poder que se oculta gris Nobles son tus razones Es la vida y sus colores Que robaron sin percibir Que la vida se impone al fin Te sostiene el amor No se puede ocultar así Ni la vida ni el sol Madre en tu mirada Hay coraje y esperanza De que un día la encontrarás Madre Busca su alma Que vuela por este cielo Que es infierno De muchas más Madre 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 Esperanza Madre 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 Gracias por ver el video.